La música es la energía, hay mucha vibración, mucha energía positiva Y eso también nos transmitió Ligana Rivarola, la bastonina de banda de música del 22 de septiembre Como dice, y bailamos a ver dice Si bailas en vida propia, el chibi que para Que la decen cuando el DJ toca, traba y vaya y paga Que elvised su de la puta se toca, puede llegar para la Que el Estado su valuda gym nos acompaña el clave que va a comenzar E si bubom, un rapu, un rapu... Que como dice... Es el nuevo hit del pedal Pra generar cult Ella solta, voló pro alto Volta pra ese Es bode con, bode jack, siroque, siroque, siroque Bola de lia, danzando encima del sol Es bomba, da grave, bater E quero ver, bubu, mexer E el aplauso para ella, batuque Y el aplauso para Soledad Gutiérrez Gracias por ver el video